Mucho tiempo estuvimos a la espera de la inauguración porque la pequeña Cinemateca que quedaba en la séptima con 21 siempre fue un espacio de gran cariño para todos nosotros los que amamos el cine y ahora tener este maravilloso lugar es como una deliciosa invitación a venir al centro, a llenarse de cultura y de cine entonces aquí los esperamos y estamos felices. Desde la Cinemateca yo guardo grandes recuerdos, vi grandes películas, creo que es un espacio increíble que se merece la ciudad, que es de la ciudad, que es de los ciudadanos, de los colombianos así es que cuidémoslo y vengamos a cine, a la Cinemateca que eso era un plan sazo siempre. Cinemateca de Bogotá, un espacio para ver en el tiempo. Alcaldía de Bogotá